Hoy la Organización Mundial de la Salud distinguió el trabajo realizado en la ciudad para enfrentar la pandemia en las villas. El distrito porteño quedó ubicado entre las 15 ciudades con mejores intervenciones sociosanitarias. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. La policía desalojó la toma de Garnica. Efectivos de infantería de la provincia de Buenos Aires controlan los accesos al predio de 200 hectáreas que fue desalojado esta mañana por orden judicial. Unos 4.000 efectivos participaron del operativo, hubo algunos enfrentamientos y 35 personas fueron detenidas. Organizaciones sociales cortaron distintos accesos a la ciudad en protesta contra el desalojo. Media sanción de diputados al presupuesto 2021. Tras 17 horas de debate, el proyecto fue aprobado en general por 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. El presupuesto, que será girado al Senado, prevé un crecimiento del 5,5% del PBI, una inflación interanual del 29% y un dólar a poco más de 102 pesos. Caso Echeverre ordenaron la restitución del campo. La jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castaño, desestimó el planteo de Dolores Echeverre y ordenó el desalojo pacífico de la estancia Casa Nueva, ocupado por militantes de Juan Grabois. La magistrada calificó la ocupación como un accionar inconsulto y clandestino. Dos atentados y tres muertos en una mañana en Francia. El gobierno francés elevó a urgencia atentado el nivel de alerta en todo el país tras los dos ataques. En el primero, tres personas murieron y varias resultaron heridas por un hombre con un cuchillo en una iglesia de Niza. Más tarde, otro hombre intentó atacar a peatones en las calles de Avignon. Lanús derrotó a San Pablo en la Copa Sudamericana. El Granate le ganó de local 3 a 2 al tricolor. Por su parte, Vélez empató sin tantos frente a Peñarol. Y Defensa y Justicia venció 2 a 1 a Esportivo Luqueño en Paraguay. Esta noche, desde las 21 y 30, Independiente va a recibir a Atlético Tucumán con el arbitraje del uruguayo Cristian Ferreira. Hay marchas y protestas en la ciudad por el desalojo de esta mañana en Garnica. Desde el centro está Alejandro Moreira. Buenos días, Ale. Buenos días, Brenda. Aquí vemos el corte que hay en la 9 de julio. Y Corrientes es el principal, el que se está realizando aquí. Hay otros en diferentes partes de la ciudad, pero se van a congregar en esta zona, en el obelisco. Luego piensan marchar más adelante durante la tarde a la Plaza de Mayo. Pero durante toda la mañana estuvimos cubriendo los cortes más importantes en la ciudad de Buenos Aires. Y esta es la crónica. En el obelisco se congregaron las organizaciones de izquierda, actualizando la información sobre lo que pasaba en Garnica. Cuando se produjo el desalojo, la policía de Berni y de Kicillof no se quedó contenta con eso. Sino que empezó a perseguir por el barrio a las personas que estaban en el predio y las que estaban apoyando. Y mientras los vecinos abrían las puertas de las casas para que la gente se refugie, la policía entró a las casas a detener a las personas que estaban refugiadas. Por eso no sabemos exactamente el número de detenidos. Y exigimos, por supuesto, la inmediata libertad de que se termine esta cacería. Corrientes a la altura de la Plaza de la República, el Metrobús y Carlos Pellegrini permanecieron totalmente cortadas. Acá en el obelisco nos vamos a quedar para seguir haciendo ruido, para seguir visibilizando, porque no queremos que, no nos parece aceptable que la única respuesta a problemas sociales sea la represión. Pero el obelisco no fue el único punto de encuentro. Otros cortes de importancia fueron realizados en acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, en Puente La Noria y en general Paz, a la altura de Cabildo. A la vez, otro piquete se hacía efectivo en el Puente Pueyrredón. Amenazaban a las familias desde la madrugada. Y a pesar de todas esas amenazas y los maltratos en los medios de comunicación, las familias seguían organizadas, luchando por su derecho a la vivienda. Uno de los dirigentes que llegó al puente sin dormir, tras haber participado de la sesión por la media sanción del presupuesto en diputados, fue Nicolás del Caño. Hasta ahora hemos definido quedarnos aquí, exigiendo que se retire inmediatamente ese operativo brutal de 4.000 efectivos. Bueno, después veremos si se coordina para hacer una acción hacia el obelisco o si seguimos manteniendo los distintos puntos de lucha. Prometieron continuar con cortes y protestas, en tanto no liberaran a los detenidos. Y luego de que la justicia rechazara el pedido de prórroga del gobierno bonaerense, la policía desalojó el predio de Guernica durante la mañana. Hubo incidentes y se detuvo a 35 personas. El desalojo comenzó a primera hora, tras 100 días de ocupación. El operativo estuvo a cargo del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y participaron más de 4.000 efectivos. La mayoría de los ocupantes firmó el acuerdo propuesto por el gobierno y desalojó pacíficamente el predio. A cambio, recibió materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas. Otro grupo resistió el desalojo tirando piedras y botellas. La policía disparó balas de gomas, arrojó gases lacrimógenos y detuvo a 35 personas. Los referentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires criticaron los subsidios otorgados. A través de Twitter, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, cuestionó que algunos políticos se expresen a favor de la propiedad privada y entreguen planes sociales a las personas que usurpan terrenos. Por su parte, el intendente de Mar del Plata, Jorge Macri, criticó que este dinero no está destinado a los sectores en crisis. En tanto, el ex senador Miguel Ángel Pichetto consideró que el gobierno no tiene una postura clara respecto a la propiedad privada. Aparecen los grupos violentos, duros de la izquierda que se quedan. Creo que hubo una gestión previa para que la gente se fuera voluntariamente. Pero bueno, hay una orden judicial. Me parece que esto es un camino correcto. Me parece que el gobierno nacional nunca tuvo definiciones claras y categóricas respecto al tema de la propiedad privada y ha, digamos, tenido situaciones de tolerancia, de falta de mensaje claro frente a un conjunto de eventos que están ocurriendo en la Argentina. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de coronavirus. La ciudad informó más de 600 nuevos casos. El Ministerio de Salud porteño confirmó más de 145.000 positivos desde el inicio de la pandemia, pero de ese total se recuperaron más de 122.000 personas. El Ministerio de Salud de la Nación informó que hay más de 30.000 muertes por COVID-19 en todo el país. En el último reporte se informaron 13.924 nuevos positivos. La provincia de Buenos Aires fue el distrito con más positivos informados. Le siguen Santa Fe y Córdoba. Las provincias de Tucumán y Mendoza tuvieron más casos que la ciudad de Buenos Aires. Actualmente hay más de 5.000 pacientes internados en grave estado y algunas provincias superan el 90% de ocupación de camas, como el caso de Neuquén y Río Negro. En el AMBA la ocupación desciende al 62%. En la Argentina se detectaron más de 1.130.000 casos desde el inicio de la pandemia. La buena noticia es que se recuperaron más de 931.000 personas que tuvieron la enfermedad. El Gobierno Nacional oficializó la reapertura de las fronteras para el ingreso de turistas provenientes de países limítrofes. Quienes ingresen al país deberán hacerlo con un test de COVID-19 negativo, un seguro de asistencia médica y habiendo cumplimentado la respectiva declaración jurada. La medida había sido confirmada días atrás por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, quien dijo que representa un ingreso importante para la economía. El Poder Ejecutivo justificó la iniciativa, haciendo hincapié en que el turismo es una de las actividades más afectadas por la pandemia por las medidas adoptadas para la protección de la salud pública. De a poco, los municipios de la Costa Atlántica definen los protocolos para la apertura del turismo. Los propietarios no residentes podrán volver a sus casas desde este domingo, pero deberán presentar un formulario digital o impreso que está disponible en el sitio web del municipio, lacosta.gov.ar barra pnr. Allí el solicitante va a tener que completar sus datos y también los del inmueble. La segunda etapa destinada al turismo general va a comenzar el 1 de diciembre. A partir de esa fecha y hasta Semana Santa, las personas que deseen vacacionar en las localidades del Partido de la Costa van a tener que descargar el certificado único habilitante que emite la aplicación Cuidar Verano. No se va a pedir el test negativo de COVID-19 para el ingreso a las ciudades balnearias. La AFIP habilitó la etapa de inscripción para que las empresas que lo requieran puedan acceder al programa ATP, esto para el pago de los salarios correspondientes a octubre. Al igual que el mes pasado, las compañías interesadas van a tener que registrarse mediante la página web del organismo. Tienen tiempo hasta el 4 de noviembre inclusive. La novedad de esta séptima edición es que solo van a poder acceder al salario complementario aquellos sectores considerados críticos, siempre y cuando no hayan registrado un incremento nominal de su facturación. Dentro de este grupo entraría el turismo, la gastronomía y el entretenimiento. Según los datos de la AFIP, en octubre más de 1.300.000 trabajadores pudieron acceder al beneficio del programa correspondiente a los sueldos de septiembre. Y a 11 años de su implementación, el gobierno va a anunciar esta tarde la inclusión de un millón de niños y adolescentes más a la Asignación Universal por Hijo. Inicialmente, el beneficio aplicaba únicamente a las familias que tuvieran hasta cinco hijos, pero desde hoy va a quedar formalizada la ampliación de esta asistencia social y la eliminación de ese tope en la cantidad de chicos a cargo. En la actualidad perciben este subsidio cerca de 2.300.000 padres en todo el país y el monto por cada menor es de 3.540 pesos mensuales. Esta mañana, Francia ha sufrido dos atentados en distintas ciudades y se elevó el nivel de alerta terrorista en todo el país. El primero ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando un hombre ingresó a una iglesia en Niza con un cuchillo. Al menos tres personas murieron, una de ellas decapitada y hay varios heridos. Tras el hecho, el alcalde de la ciudad confirmó que todo parece sugerir que se trata de un atentado terrorista yihadista y que gritaba «¡Alá es grande!», mientras los servicios de seguridad lo intentaban neutralizar. De esta manera, entró la policía al lugar y redujo al atacante. Dos horas después, en Aviñón, un hombre atacó en la calle a los transeúntes, también con un cuchillo. Además, las fuerzas de seguridad saudíes detuvieron a un ciudadano que atacó con un objeto punzante a un guarda de seguridad del consulado francés, esto en la ciudad de Yedda. Y mientras tanto, Francia sufre también la segunda ola de la pandemia. El presidente, Emmanuel Macron, anunció que el país vuelve al confinamiento, al menos hasta el 1 de diciembre. Entre las medidas, se va a implementar el teletrabajo para las empresas y las universidades y los comercios no esenciales van a tener que cerrar. Además, van a quedar prohibidos los traslados entre regiones cerradas. También Alemania implementó nuevas restricciones, con 15.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. El mayor pico desde su estallido, la canciller Angela Merkel, anunció el cierre de bares y restaurantes y también de actividades de cultura, deporte y ocio, aunque los comercios y escuelas van a permanecer abiertos. Las medidas van a regir todo el mes de noviembre. El huracán Z tocó tierra en Estados Unidos con vientos de 175 kilómetros por hora y ráfagas aún más fuertes. El huracán dejó fuertes daños, sobre todo en el sudeste de Louisiana y Mississippi. Varios transformadores estallaron, cayeron postes de luz y también árboles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país tiene reservas de gasolina para 20 días. El mandatario aseguró que se va a lograr llegar a los 30 días, porque se está produciendo un 30% más de lo que es el consumo. Venezuela ya ha sufrido desabastecimientos después del bloqueo de Estados Unidos, que le impide realizar transacciones comerciales con compañías que utilicen el sistema financiero de la nación norteamericana. Este es el grupo Los Tres de La Habana y son los compositores de esta canción, The Donald Trump Song. El tema que alienta al candidato republicano al ritmo de la salsa. Una semana antes de las elecciones, esta banda la tocó en Miami. Los tres llegaron de Cuba en el año 2007. Habían comenzado sus carreras en 1993, tocando los reconocidos hoteles de La Habana. Hoy, el propio presidente agregó la canción a su lista de reproducción oficial. Volvemos a la Argentina porque la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de presupuesto 2021. La media sanción del proyecto se obtuvo con el apoyo del oficialismo y de bloques minoritarios de la oposición. La sesión duró más de 18 horas y luego de algunas modificaciones de última hora, el texto fue girado al Senado para su sanción definitiva. Es el primer presupuesto de la presidencia de Alberto Fernández y la guía que el ministro Martín Guzmán propone para salir de la crisis. Esto en medio de la negociación con el FMI. La oposición busca hacerle algunos cambios antes de que sea aprobada en el Senado. Y justamente esta tarde en el Senado se está debatiendo la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Se trata de una herramienta clave en el marco de políticas que favorezcan la alimentación saludable de la población. El proyecto de ley consensuado entre el oficialismo y la oposición ya cuenta con el aval del Ejecutivo. Es una iniciativa surgida de la unificación de 15 proyectos vinculados a esta temática y que impulsa los sellos negros de advertencia, en el caso de alimentos y bebidas, con un contenido de nutrientes críticos. Las cámaras que nuclean a productores alimenticios y de bebidas sin alcohol manifestaron su oposición a este modelo propuesto. La justicia de Entre Ríos ordenó la restitución del predio a los hermanos Echeveré. Disponer en forma provisoria el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, cito en zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a las Margaritas S.A., la persona de la presidenta de su directorio. La denunciante, señora Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Echeveré. Libre es el pertinente mandamiento al señor jefe de la policía de la provincia de Entre Ríos a fin de efectivizar el lanzamiento peticionado y hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo. Artículo 73, inciso K y 75 del Código Procesal Penal. Medida que deberá ejecutarse de manera inmediata con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y a la menor medida posible. La decisión fue tomada por la jueza de Paraná, Carolina Castaño, quien desestimó el planteo de Dolores Echeveré, que había ocupado la propiedad. Su permanencia, junto a militantes del denominado Proyecto Artigas, había sido avalada por un fallo de primera instancia. La presidenta del PRO festejó la decisión de la justicia en su cuenta oficial de Twitter. Según Bullrich, el fallo es un precedente para frenar otras usurpaciones en el país. Además, pidió que no haya grises y también le pidió al gobierno que se ponga del lado de las víctimas y no del delito. Y hablamos ahora de fútbol y de Lionel Messi, que alternó algunas posiciones en ataque en un gran partido que tuvo ante la Juventus. Y el Barcelona, al menos en ese partido, encontró un funcionamiento en ataque que está ilusionando bastante a sus seguidores. No necesitó, además, de la presencia de un centro delantero de área. El argentino fue la figura del encuentro, marcó un gol de penal y fue la principal explicación por la cual el Barça se impuso 2 a 0 en Turín. Luego de un buen comienzo, gracias a las victorias frente a Ecuador y a Bolivia, la AFA confirmó al Estadio Alberto J. Armando de Boca como sede para recibir el jueves 12 de noviembre a Paraguay. Esto por la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, rumbo al Mundial de Qatar 2022. En tanto, para el mes de marzo, la selección va a recibir a Uruguay en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido, que va a servir como inauguración de la cancha, va a tener a toda la delegación nacional en una burbuja sanitaria previamente ubicada en la provincia para poder cuidar al máximo todas las medidas de seguridad dispuestas por el Departamento Médico de la AFA. Ayer comenzó la Copa Sudamericana y hubo dos triunfos de equipos argentinos. Lanús venció como local a San Pablo por 3 a 2 en el partido de ida. El equipo paulista se había puesto en ventaja por intermedio de Brenner, esto a los 13 minutos del primer tiempo. Pero José Sand lo empató y lo dio vuelta a los 8 y 39 del segundo. Cuando el Granate parecía tener el triunfo asegurado, apareció otra vez Brenner a los 43 para darle al visitante el 2 a 2. Unos minutos después, en tiempo de descuento, Facundo Quiñón, de cabeza, le dio la victoria al conjunto local. El partido de vuelta se va a disputar el 4 de noviembre en el Estadio Morumbí, donde Lanús podrá clasificar a la siguiente ronda con al menos un empate. Con este golazo de Aldo Vera desde mitad de cancha, esportivo luqueño de Paraguay, comenzó el partido ganándole 1 a 0 a Defensa y Justicia. Sin embargo, Luis Movera, en una jugada desafortunada, terminó marcando el empate del equipo argentino con un gol en contra, tras un rebote en el arquero. Ya en el segundo tiempo, Brian Romero convirtió el segundo gol para Defensa y logró lo que a la larga sería el 2 a 1 definitivo. La revancha va a ser la semana próxima en Florencio Varela y a Defensa le alcanza un empate para meterse en los octavos de final. Vélez y Peñarol empataron sin goles en Liniers y definen su llave el miércoles en Montevideo. Hoy, Independiente recibe a Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe juega como local ante Emelec de Ecuador. Un grupo de científicos descubrió un gigantesco arrecife más alto que el edificio Empire State de Nueva York y que la Torre Eiffel de París. Tiene 500 metros de altura y fue descubierto en el extremo norte de la gran barrera de coral de Australia, mientras el equipo participaba de una misión de 12 meses para mapear en 3D el suelo marino del área. Se trata del primer hallazgo de este tipo en 120 años. Encontrar un nuevo arrecife de medio kilómetro de alto revela lo misterioso que es el mundo más allá de nuestra costa, esto aseguró la directora ejecutiva. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana viernes tendremos una mínima de 8 grados, la máxima será de 18, el cielo va a estar parcialmente cubierto. El fin de semana, el sábado, en la ciudad, tendremos un lindo día con una mínima de 11, la máxima va a llegar a los 22 y el cielo totalmente despejado, lo mismo que el domingo. La mínima será 13 grados y la máxima 23 grados. Estas fueron las noticias en el Canal de la Ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12 y 30. Quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!